qué tal amigos y amigas de trail running review bienvenidos al capítulo número 42 de nuestros trail talking reviews de nuestras entrevistas nuestras charlas e online hoy traigo una persona que no es corredor no es corredora tenía ganas de hablar la verdad con él una persona que ahora le preguntaré no sé cuándo va a las carreras etcétera si mucha gente les saluda o no pero mi percepción ahora es totalmente sin haberlo hablado sinceramente con él pero es una persona que quizá no es muy conocida pero lo debería ser mucho más y lleva muchos años en este mundillo y seguro que aunque no lo conozcan alguna vez le han visto les ha hecho fotos etcétera él es kim farrero al cual ya puedo saludar muy buenas kim cómo estás hola qué tal como eso muy bien acabado de comer con la tarde libre mejor perspectiva ya no puede haber kim he empezado aquí tirándome un triple diciendo que no sé si te consideras una persona muy conocida dentro del mundo del trail tú vas por las carreras y la gente te para o mi percepción es que la gente de dentro de carreras directores medios etcétera eres una persona muy querida y muy reconocida pero quizá el corredor popular no tanto es así bueno no se habría que cuantificarlo yo sé que sí que hay mucha gente que me saluda me sabe muchas veces mal porque hay gente que me saluda y honestamente a pesar de que me suena entradas las caras no sé quién son me sabe mal pero además soy muy malo con los nombres pero sí que es aquellos pero sea me saluda mucha gente pero por otro lado a mí también me va bien pasar un poco desapercibido porque si no a la hora de trabajar es un constante saludar y es un poco difícil a veces acabar fotografiando las cosas con una cierta naturalidad pero bueno sí que es excesivamente popular creo yo tampoco es lo que busco sí que hay mucha gente llevo muchos años ya ni que sea por aburrimiento mucha gente como mínimo me tiene visto y me consta que soy digamos a nivel físico de una cierta peculiaridad soy fácil de recordar claro aquí pasan me has quitado un poco lo que quería decir y no estaba sabiendo decir que es eso quizá un segundo plano que también es lo que te gusta estar allí y la diferencia respecto a otra gente con la que ha hablado aquí en estas charlas es que uno tienes un nombre reconocible no te llamas fernández por así decirlo y también físicamente evidentemente yo creo que la gente también rápidamente te puede te puede ubicar si además yo por cuestiones prácticas también suelo trabajar siempre con la misma ropa que no es un tema ni de ninguna promesa ni nada es una cuestión puramente operativa si tengo una especie de mono de trabajo que implica una gorra que siempre llevo una porque me gusta y dos porque para trabajar a mí me va muy 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 bien pero siempre voy oscuro y llevo siempre el pues el chaleco de la revista como mínimo identificable como como fotógrafo como no necesariamente alguien vinculado a la a la organización que es algo que muchas veces genera una cierta confusión yo a veces sí que trabajo para la organización pero siempre que trabajo para la revista y luego iremos no hablar de tu equipo de tu ropa en sí pero un poco sigue el equipo que llevas dejas de llevar en carrera quizá diferencias con otros fotógrafos pero bueno para empezar y situar un poquito primero la gente tú eres fotógrafo no fotógrafo lo has mencionado ahora de la revista de una revista revista trail este es tu vínculo principal con el trail running viene a través de la revista empezaste por otras vías y luego entraste en la revista como como fue si de hecho con el trail mi vinculación es la revista que hace bueno este año ahora 19 años que estamos publicando durante muchos años en papel desde el diciembre de la pandemia pasamos a un formato totalmente digital pero bueno yo soy fotógrafo y personal vinculado desde muy desde niño con el mundo de la montaña y en un momento dado me ofrecieron participar en el proyecto de la revista como responsable de fotografía etcétera bueno y aquí estamos pero realmente mi vinculación con el trail como tal es puramente profesional desde un punto de vista fotográfico y yo a nivel a nivel deporte a nivel personal vengo del mundo de la montaña he hecho desde hace muchos años siempre corrió pero no soy corredor o sea para mí correr es un medio que cada vez utilizo menos también hay que decirlo pero he corrido siempre en los años 80 yo corría por la montaña pero corría por la montaña como simplemente un medio entrenar nunca para nunca lo he sentido como algo que sea la finalidad de mi actividad me ha servido como el medio para entrenar para hacer otras cosas y bueno pero eso quiere decir que cuando dices no yo corro pero no soy corredor es que no participas o no has participado en carreras habitualmente o de vez en cuando alguna carrera así cuando tengo un problema de entrada que es que me pesa el culo tengo esa sensación mucho más en bici por ejemplo de montaña y ahí apoyo mi culo en el sillín y la cosa es otra y sí que participando alguna vez por curiosidad por saber que al principio de la revista bueno hice un par de actividades con colegas de la revista un momento incluso me engañaron para participar en una carrera lo que entonces era la Nuria Caral que era bueno una carrera se hacía en ese momento que era en 20 kilómetros o algo así pero esto da mi experiencia como como corredor como el que tampoco corredor se hace lo que se puede correr por una cuestión práctica en bicicleta porque me gusta y además me va muy bien porque yo me gusta mucho a cumplir mucho territorio en las carreras no corro pero ando bastante y el correr además me sirve un poco pues como contrapunto para tonificar un poco porque si no aunque esté saliendo mucho en bici pues con 500 metros de desnivel de bajada pillo unas alba díceps espectaculares a no ser que pues voy y correr quiere decir pues que igual un día a la semana o así salgo tengo un circuito por aquí donde vivo o 10 o 11 kilómetros que sale 800 metros de desnivel con la calma y con esto ya me apaño mantenerse un poco en forma es una parte básica para poder hacer tu trabajo o poderlo hacer como a ti te gusta pero si no se podría hacer de otras maneras como a mí me gusta así es decir mi trabajo se puede hacer de muchas maneras yo puedo trabajar a 200 metros del coche sistemáticamente si quiero pero os sentado en una silla esperando a que vengan los corredores pero al digamos que la línea de revista lo que siempre ha de ofrecer una visión lo más general posible de imágenes y el texto de la carrera entonces exactamente un club reportaje porque no cobramos por real por generar contenidos pero sí que nos interesa mostrar en el máximo posible de lo que era sobre todo de aquellos tramos que por alguna razón es decir si yo puedo cubrir una carrera andando cinco kilómetros no voy a andar 25 pero si hace falta andar 25 pues se andan y se acabó mi finalidad es hacer buenas fotografías dentro de mis capacidades no caminar si para hacer las fotografías tengo que caminar pues camino pero si puedo hacer no veo el esfuerzo pues también me está bien no pasa eso cuál es ahora que has dicho tú lo de si hace falta 25 kilómetros los voy a hacer sabes lo máximo que has caminado en una para hacer fotos en una carrera hombre mira hay un par de carrecho varias veces que son el raldo a mulleras y la real machicots que cubrirlas como yo las hago presupone algo más de 30 kilómetros y un par de miles de desnivel andando tranquilo paseando literalmente paseando es decir estar muy lento y tengo que hacer una fotografía si llega un sitio que me gusta me paro me espero que venga alguien si me funciona bien la primera pues sigo andando y si no me espero que venga otro pero la idea es estar siempre movimiento y voy muy despacio yo tengo calculado que en mi ritmo a nivel de trabajo ahora me paro ahora espero ahora me sale una media por hora contando las para el total el global esto quiere decir que a lo mejor ando rápido un tramo pero en otro me estoy un cuarto de horas sentado esperando que venga alguien pero mi margen de maniobra o de ritmo de trabajo es más o menos esto real machicots y mulleras dos carreras de esas alpinas de aquí en el Pirineo catalán que para quien no las conozca de las yo creo de las que a mí me gustan de montaña a montaña son también las carreras que a ti te gusta más para hacer fotos estas carreras más salvajes más aisladas etcétera si digamos que de entrada puntualizar una cosa yo todo lo que sé hacer con una cámara en la mano ya me va bien pero a la hora de trabajar una carrera y yo donde me gusta más donde disfruto más donde me siento más cómodo son las carreras alpinas las carreras donde a mí me pueden dejar abandonado en un sitio yo voy andando y ya buscaré la vida y puedo disfrutar de lo que desde el extra de mi trabajo que es no sólo la fotografía sino de un entorno de montaña son las que más sobre todo además cuando son carreras largas que voy a trabajar con calma no puedo mirar las carreras más cortas todo es muy acelerado tienes pocas para trabajar bien en el tema muchas veces no tienes posibilidad de acceder a varios sitios las carreras largas pues bueno a mí me sueltan de madrugada me dedico a gasto el día entre comillas en la montaña y realmente son las de las que más disfruto esto no quiere decir que en otras carreras también me lo paso bien las carreras más cortas tienen un punto a favor que es un poco el ritmo que llevan los corredores que es otro pues a nivel de imagen también otra otra imagen diferente porque no es lo mismo que digas no 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 pero no es lo mismo fotografiar a alguien que está andando en un poquito que alguien que además de ese entorno bonito pues pasa realmente corriendo a nivel de imagen pues realmente es más espectacular kim vuelvo un poco al inicio y para ir a donde quiero llegar tú dices eres fotógrafo para la revista trail que has dicho que este año hará 19 años 9 años primera revista de trail running he leído un poco el eslogan no primera revista de trail running del mundo de europa en castellano cuál es mira aquí aquí ahora nosotros es la revista pionera del trail run porque nos corta que es así sí que sabemos seguro aunque suene un poco un poco no sé lo mismo la primera revista es especializada en trail running en europa esto no quiere decir que no hubiera medios que dedicaran páginas al trail pero revista especializada en trail somos la primera en europa a partir de aquí nosotros no vemos ni le hemos comprobado podemos comprobar no hemos tenido nunca la manera de comprobarlo de forma fehaciente tengo un compañero italiano karsten que trabaja para un medio de trail en alemania que siempre que ve él me dice que está convencido de que es la primera revista especializada en trail running del mundo no lo sé no quiero entrar en ese que somos porque no lo sé no sea no es un es un hecho que no puedo comprobar pero que somos la primera especializada únicamente en trail running publicada en europa así y tú estás allí desde los inicios desde este 2005 o en qué momento entraste tú bueno yo empiezo en finales de 2004 néstor boigas que es el director de la revista máquina quien conoce un poco de hace muchos años hemos calado hemos viajado o sea no venía me propuso me dijo qué quería hacer néstor estaba en no limit que es la red su empresa junto con su hermano y boigas en ese momento ellos trabajaban en organización de eventos raid etcétera y a néstor se le ocurrió pues para un poco dar difusión a las actividades que ellos organizaban para marcas etcétera pues crear una revista y me propuso participar como responsable de imágenes etcétera y en febrero de 2005 empezamos a trabajar un equipo con néstor con nil como comercial con teresa sabaté como diseñadora eliseo climen como redactor jefe y empezamos a trabajar estoy en la revista desde antes incluso que tuviera nombre o sea las primeras reuniones fueron un poco de esto como lo llamamos a la revista y bueno al final salió trail que era un poco el concepto que engloba que ahora puede parecer muy evidente pero en el año 2005 la idea es que nombre le ponemos a esto no era tan tan evidente y tú has dicho el principio que principalmente vas a las carreras para hacer fotos para la revista y a veces también para la propia carrera no si normal para revistas siempre es decir yo voy a una carrera para la revista además en algunos casos pues bueno hay ciertas organizaciones que me contratan para poner disponer de mis imágenes entonces ellos tienen imágenes pues bueno pues para publicar en redes a lo largo del año no para cómo no para lo que ellos crean que necesitan hay unas ciertas carreras a lo largo del año que me contratan además de la revista y cuando vas a hacer estas fotos para para la revista cuál es tu finalidad es decir ir a un punto a distintos puntos de la carrera intentar fotografiar al máximo de corredores ir a los puntos más bonitos a intentar coger las imágenes más espectaculares como como lo planteas tu trabajo o depende de la carrera etcétera bueno depende un poco de la carrera pero hay una finalidad clara que es lo que os decía de yo en una carrera determinado me interesa poder tener imágenes obviamente las mejores posibles un fotógrafo será José Manuel Navia que dice que todo fotógrafo está obligado a hacer siempre la mejor imagen de que sea capaz y esto es algo que tengo muy interiorizado lo consiga o no la idea es una a dar una visión lo más genérica posible de esa carrera es decir a nuestra intención que es que en general tú veas un reportaje fotográfico o el artículo de la carrera y esto mola me gustaría correr aquí esta sería un poco la filosofía obviamente unas carreras son más bonitas que otras a partir de aquí yo no tengo necesidad de fotografiar a muchos corredores pero sí que los fotografío por dos razones una porque tal como dice el señor Nadia yo estoy obligado a obtener la mejor y con más gente que sea posible y nunca sabes cuál será eso entonces si en un entorno que a mí me parece uno y pasa un corredor y lo fotografo y paso a otro lo fotografiaré también es decir por defecto al final efectos prácticos cuando yo me estoy moviendo una carrera acabo fotografiando a todo lo que se mueve para decir cualquiera que venga corriendo con un dorsal otra cosa es que después la imagen funcione o no me guste bueno pero en general suelo suelo fotografiar a todo el que corre pero por una cuestión de que me interesa tener material para poder después hacer una edición decente y tener pues imágenes que funcionen entonces con trabajo para carreras normalmente a mí a veces sí que piden cosas concretas pero como ya saben qué es lo que hago y cuál es el entre comillas el producto obtener suelen darme bastante libertad a la hora de trabajar un poco tú haz lo que te dé la gana que ya sabemos que saldrán cosas pero la finalidad es la finalidad clara es poder formar en su momento cuando era solo papel pues poder ilustrar lo mejor posible un artículo de depende 8 10 12 páginas y actualmente el resultado final siempre es una galería fotográfica con una cantidad indeterminada de imágenes centenar 70 150 depende la carrera que sea lo más entre comillas agradable a la vista posible que la veas y digas ostras qué chulo esto implica muchas veces que la gente a veces se confunde y va a ver la galería esperando encontrarse y pueden encontrarse o pueden no encontrarse por si yo de un tramo del camino tengo cinco fotografías del mismo espacio con cinco corredores diferentes se va a publicar la que a mi criterio sea la que está mejor y las otras están en el archivo bueno aparecerán o no no lo sé vale pero la finalidad de galería no es una galería donde el correo que si se encuentra muchas veces nos piden las imágenes pues las solemos ceder con unas condiciones y pero no es no es esto que se llama foto masiva que está de moda que estas fotos las pueden ver en la web de la revista trail puntocom no en el apartado de fotografía y pueden ver las distintas carreras a las que vas con qué criterios escogen unas carreras u otras es con el paso de los años ya tienes las mismas siempre en función de si nos han contado en algunas ahí puede haber de todo desde en un cierto compromiso para ir pues por una vinculación comercial con la marca que la patrocina a lo mejor eso sería una buena razón otra razón porque es una carrera importante que a lo largo de los años se ha ganado un cierto estatus a nivel histórico o sea son carreras en las que hay que ir hay un tras gran canaria y un cgama y uno tmb son carreras a las que ni queriendo que no queremos pero no se puede renunciar creo y luego hay otras carreras que puede ir de todo es decir a veces es una simple y puro tema de que la carrera como entorno nos gusta más y ahí con los años se genera incluso una cierta afinidad una cierta amistad con los organizadores y si trabaja a casa gusto entonces y luego hay un tercer fall un último factor no es tercero o cuarto de lo mismo que es que intentamos siempre ir añadiendo a nuestro trabajo pues carreras en las que no hemos estado nunca carreras que hace tiempo que a veces por cuestión de agenda coinciden con otras y siempre buscamos en un momento dado en algún año la manera de introducir una dos tres las que podamos carreras nuevas solo las que no hayamos trabajado nunca en nuestro y nuestro historial por llamarlo de alguna manera vale pero en principio no hay un criterio claro de acceso de bueno no intentamos cubrir al máximo posible el territorio insular y depende a veces también hay un tema de costes es decir a nosotros lo que sigue esperamos como medios que la carrera nos cubra la producción de los pues bueno que es viaje etcétera etcétera y esto bueno a veces condiciona también un poco un poco las posibilidades de ir a un sitio o a otro cuántas carreras puedes hacer en un año más o menos lo tienes contado alrededor depende del año alrededor de las 20 más o menos 20 más o menos son 15 otros son 25 pero sé a una media sería unas 20 carreras más o menos básicamente lo que has dicho península islas más lo que puede ser utmb y digamos que me la han ido alguna vez he ido más allá he estado en la isla en guadalupe por ejemplo he estado en algún en irlanda pero normalmente yo como fotógrafo soy freelance trabajo en la revista pero no es mi única mi único trabajo como fotógrafo la revista yo doy clases de fotografía en barcelona y tengo pues buenos los encargos que salgan cuando salen y entonces yo tengo que cuadrar cosas es decir rara vez durante la temporada me puedo permitir irme una semana a trabajar una a una carrera porque tengo que renunciar a otras cosas que bueno a partir de aquí entonces me sale me sale más caro ir que no ahora quería ir a esto de las otras cosas que haces lo dejamos un poco para más más adelante pero relacionado con carreras para terminar con eso te gustaría ir hay alguna carrera quizá internacional o así que no has ido nunca y pensar algún día me gustaría ir o no sé estados unidos una western hard rock cosas así más pues mira es bueno no es una tontería o no tampoco si me acabaría de pasar bien o no pero si te dijeron una carrera que me llama la atención una carrera que bueno conozco a alguien que estaba un par de corredores que han estado y sería hay una cosa se llama yuco nartic ultra que es una carrera de estas en invierno a 40 bajo cero esto a mí pica más el gusañillo que en la western que bueno la western está muy bien la gente hace mucha gracia al final no sé son con señores corriendo por una pista tendrá muy buen ambiente es eeuu pero que no creo que es una carrera desde un punto de vista de corredor de montaña y yo no sé hasta qué punto puede realmente ser tan tan interesante pero bueno esto va a gustos ya pero a mí es que lo que decía antes de la montaña el concepto este un poco más salvaje aislado y tal cosa de este tipo me faría gracia te prefieres estos menos 40 que no la la gente y las multitudes sí 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 eso seguro hay una cosa que llevo bastante mal en general en las carreras que son las salidas y sobre todo las metas ahí sí hay que tengo que estar muchas veces y estoy tampoco pasa nada pero cada vez en general de toda la vida pero cada vez el ruido ostras me molesta más y hay que vas trabajando muchas veces trabajar en metas con la dinámica actual bueno dinámica no actual general de las carreras montaña y esto como medio lo sabrás también como yo a veces es complicado complicado porque necesitas un espacio para trabajar en unas ciertas condiciones y cuando no hay alguien por en medio hay alguien por bueno es un poco a veces es complicado no en todas las carreras pero y es algo que si puedo evitar lo evito si tengo que ir voy es mi trabajo y tampoco pasa nada por en la meta de cegamo un tmb pues me paso muchas horas tampoco dan en alguna con alguna excepción en general las metas no suelen dar imágenes excepcionales digamos mira kim llevamos 20 minutos más o menos tú y yo nosotros vamos a 5 o 6 carreras al año o sea no hacemos muchas y hacemos trabajos muy distintos lo que tú puedes hacer lo que hacemos nosotros pero ya has dicho un par de cosas que me estoy totalmente de acuerdo contigo metas y salida y metas si pudiera me iría a otro sitio yo y también has dicho antes que como más cortas las carreras menos te gustan porque no dan tantas posibilidades a mí me pasa esto de las que vamos nosotros con cegama cegama es una carrera que los días antes así muy bien por lo que hacemos nosotros pero la carrera yo si pudiera me iría ya para mi casa porque es todo muy arriba abajo estrés no hay tiempo para hacer nada pero sí sí es un poco además por ejemplo concretamente en cegama cegama no hay ningún lado que eso que vendría a llamarse en lenguaje colical un carrerón cegama es cegama no porque es un tópico es cegama pero también te diré yo me lo paso muy bien en cegama pero también te digo que con todo ese ambiente la gente gritando etcétera intentar fotografiar entre las piernas del personal cegama está muy bien porque es una carrera de la daño vale si el trail running fuera cegama de lo mismo del mismo modo que a mí es una carrera me parece impresionante donde me ven chamonix con sus cosas buenas y cosas malas pero está muy bien porque es esa carrera si todas las carreras fuese en un tm ben chamonix también me daría una cierta pereza entonces lo bueno que tiene el trail running que nosotros esto lo hemos escrito del derecho y del revés muchas veces en la revista es que es como una especie de ecosistema en el que hay de todo es decir tú puedes optar a un monstruo como tmb puedes ir a una carrera de pueblo con 200 corredores de 10 kilómetros hay tantas opciones que pueden hacer un poco de todo y aunque haya alguna que te guste más o te guste o que tenga alguna cosa que no te entusiasme bueno no pasa nada porque vas a ver más cosas o sea no incluso dices pues a mí sólo me gustan estas pues puedes ir solo a estas es que no hay opciones para llevar a vender por suerte y cambia un poco de tema antes hablábamos de esto vosotros en la en la página web tenéis pues galerías de las carreras que vas tú vas haciendo fotos sea corredores más de delante corredores más populares y una persona nos ha preguntado por por nuestras redes que porque una foto que le hacen a él o a ella no es suya y no la puede utilizar primero de todo esto es correcta esta afirmación es totalmente correcta vale es totalmente aquí y aquí entraríamos aquí podríamos estar horas y horas hablando pero en la entrada hay un tema hay un tema legal es decir el artículo bla bla 18 punto una condición española dice que todo el mundo tiene derecho a su imagen bla bla esto sobre el papel quiere decir que en ciertas situaciones una persona no puede ser fotografiada sin su consentimiento pero en ciertas situaciones es decir en el momento que hay un hecho documental o un hecho noticiable sí que puede ser no además hay otro tema que es en una carrera cuando hay una inscripción una carrera aceptar la inscripción normalmente está en el reglamento se acepta en la cesión de la imagen a la carrera para pero no para cualquier cosa se acepta para uso de promoción de la carrera difusión de la carrera nosotros en nuestro caso somos un medio y nuestras noticias son las carreras vale es como un periódico es decir si yo voy para la calle hay un incendio y estoy mirando y hay un fotoperiodista haciendo fotografía y yo salgo en la fotografía yo salgo en la foto no es lo mismo que yo me cruce con este fotoperiodista y así sin más me haga una fotografía pública son cosas diferentes por un lado por otro desde el punto de vista de autoría la fotografía siempre del autor de la imagen siempre una pregunta antes de esto el primer punto si en el reglamento no pone esto que cedes los derechos o no no lo firmas expresamente etcétera no se podría no no tú no podrías hacer fotos de cualquiera que pasara por allí o como es la noticia sí que entraría yo yo podría hacer las fotos porque soy un medio y estoy recomendando un hecho una un acto en un espacio público del cual yo luego voy a dar nota otra cosa podría utilizar estas imágenes para difusión de la carrera vale en este caso yo como periodista estoy cubierto por el derecho a la información es decir muchas veces los este tipo de leyes a veces una se confronta con otra o una es la limitación de otra entonces el derecho a la información en muchos casos está por encima de este hecho otra cosa es el sentido común y la educación como en todas partes es decir hay ciertas imágenes yo tengo imágenes tenemos imágenes del archivo y desde vamos a sacar porque si la publica aunque la imagen sea divertida esté bien la verdad es que le haces le haces una jugada a la persona que sale la imagen no hay ninguna necesidad pero usted es un criterio profesional de la persona que seleccione que edite la imagen del editor gráfico vale entonces cuando decíamos que esta imagen no la puedo utilizar cuando quiero es porque la autoría de la imagen siempre es del autor de esa imagen vale la propiedad de la imagen entonces la una fotografía como tal no sé que se especifica lo contrario en un contrato nunca se vende se cede se cede para un uso vale entonces yo puedo ceder la imagen a un periódico para que ilustren una noticia en concreto y si ellos quieren esta imagen para republicarla aquello pone imagen de archivo en el mundo civilizado esto se tiene que condicionar se tiene que pactar y se tiene que hablar este es un mundo civilizado a efectos de un particular viene a ser lo mismo que pasa es que aquí hay una diferencia a matizar es decir nosotros muchas veces en la revista la gente le hace mucha ilusión que foto más chula y nos la pide nosotros siempre hemos a un corredor siempre hemos pasado esa fotografía la enviamos a tamaño de redes con un pequeño con unas condiciones esas condiciones son pues que no no modifiquen la imagen ni la reencuadren y le pongan filtros etcétera no la cedan a terceros vale y no etiqueten ni mencionen marcas vale porque nosotros yo como fotógrafo y aquí entro yo yo no tengo ningún problema porque tampoco voy a hacer nada con esa imagen esa imagen ha cumplido su uso ha ilustrado un artículo una galería y yo no voy a hacer porque no puedo porque del mismo modo que yo puedo fotografiarlo y ya está por el mismo modo no puedo hacer el uso que quiera de esa imagen si yo quiero hacer un anuncio con esa imagen obviamente sólo faltaría necesito la autorización del modelo que aparece en la imagen vale bueno a mí si nos piden desde la revista ostras hemos salido esta carrera pues se envía y la gente contenta nosotros contentos aparecen en redes y quedamos a otros y todos salimos ganando y contentos otra cosa es que la persona que le está pidiendo esta imagen sea representante de una marca sea corredor esponsorizado por una marca sea una tienda o sea alguien que bueno tiene una cuenta de lo que sea de instagram suficientemente significativa como para que eso sea entre comillas su forma de vida o sea otro medio aquí vamos a hablar de cosas diferentes es decir yo le puedo imagen a un particular sin ningún problema no se la voy a ceder a alguien que necesita esta imagen para de una forma u otra dar vida a su negocio el que sea me da lo mismo entre otras cosas porque a mí me está pagando la revista si yo empiezo a regalar las imágenes a otros medios o a otras marcas la revista es cierto que somos tontos lo que no voy a hacerlo no por lo que piense la revista sino porque yo lleno mi nevera con mis fotos entonces esto pasa muy a menudo en el sobre todo aquí ya no es que un particular que ostras ha salido la foto mira pues la manda si ya está y todo el mundo contento nunca en 20 años que estuvió más miro problema desde desde este punto de vista pero sí que lo hemos tenido con marcas u otros medios que porque no tienen fotógrafo porque las fotos que les han llegado no les gusta lo que sea pues cogen y aprovechan una imagen tuya para publicarla o en otro medio o de una marca pues bueno se la pone en sus redes publicitando haciendo otro corredor de pito ha salido muy mono con una camiseta este es el límite vale pero en principio las imágenes en un espacio público se puede fotografiar sin problema otra cosa es que el sentido común marca que uso darás de esa imagen pero sí que es importante tener claro que las imágenes no se venden se ceden para un uso esto es un tema puramente legado sí sí pero es que hay que decir que aquí el tema da para sí 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 tema tema denso pero yo creo que se ha entendido y ha quedado claro las distintas cosas esto lo hablábamos también en una charla como esta hablé un día con Jordi Zaragoza que lo tenemos por aquí por el chat estaba comentando creo que ahora ya se ha ido a dormir por lo que dice porque creo que lo pillamos en Japón y bueno también sí también hablamos en profundidad de todos los temas legales así que si quieren más reflexiones así también lo pueden consultar aquí Jordi nos estaba diciendo por aquí que estaba editando fotos y que es un placer escucharnos de de fondo y también ha dicho que esto te va a gustar que hoy yo no soy el más el que tiene más estilo de la charla ni el más guapo sino que eres eres tú Kim que es difícil competir contigo en este sentido aprovecho para pasarte una pregunta que él nos había mandado por redes justamente Jordi que es cómo ves y vives la evolución de la fotografía en el trail bueno no sé cómo la veo y la vivo porque tampoco sé exactamente qué es la evolución de la fotografía vale con esto quiero decir es decir hay una cosa que es interesante tener en cuenta y es que la verdad es que yo llevo muchos años viendo fotografías etcétera a nivel general en el mundo yo recuerdo los inicios de la revista de recibir imágenes de producto de marcas importantes y tener que volver a hacer nosotros las fotografías del producto porque lo que mandaban era infumable esto existía esto ha muerto es decir ahora esto ya no existe cualquier marca si te manda imágenes te manda algo decente esto viene a cuento también porque de las imágenes que se ven en carreras así como realmente veo cosas o se ven cosas que a mí la verdad es que me lesionan las cortes de la solo verdad que van apareciendo ciertos fotógrafos bueno es más de ver cosas bastante bien hechas la verdad vale otra cosa es bueno desde un punto de vista profesional es decir bueno trabajar como fotógrafo en general o como cualquier foto a la profesión mínimamente creativa es complicado es complicado porque jugamos con una cosa hay una cosa que se llama el síndrome del entusiasmo y es que en muchos trabajos se da por sentado que ya has cobrado pues porque es algo te gusta mucho y lo haces aquello lo que donde no llega a otro pues llegas tú porque te pones ganas y esto está muy bien por un lado pero es un poco una un arma de doble filo porque ostras porque te enfrenta no te enfrentas tampoco es un enfrentamiento no debería serlo pero bueno convives muchas veces con gente que no está trabajando y con esto no quiero decir que no puedan fotografiar esto es muy importante es decir en un espacio público cualquiera puede fotografiar solo faltaría y una de las cosas buenas que tiene unas calas de las montañas es que si yo quiero entrar en este punto como fotógrafo ostras hacerme un book de fotografías de mira que hago es muy fácil no tengo no necesito una acreditación de ninguna carrera para estar en el monte fotografiando solo faltaría vale lo que sí necesito una acreditación es para pues para acceder a una zona cerrada de meta o una bueno eso está este sentido común no pero puedo ir a la montaña entonces lo que pasa es que hay muchas veces en eso sobre todo en estos espacios más cerrados tipo meta y tal es difícil convivir con alguien que no tiene experiencia y no sabe ni cómo tiene que ponerse y dónde tiene que ponerse ni cuando está en medio ni cuando no está en medio y esto a nivel profesional redunda en algo importante que es bueno ya te lo hago yo o ya que está muy bien vale pero ostras si nos ponemos en el la tesitura por ejemplo de alguien que es albañil a mí me gusta mucho el bricolaje pues bueno me iré a la obra que tengo delante de casa y le aponte al paga al capataz que yo voy a trabajar gratis porque me gusta y lo disfruto mucho entonces bueno seguramente esto generaría algún conflicto en el mundo de los albañiles bueno la fotografía por esto hay que convivir esto es lo que hay entonces está esta evolución que dice jordi que habría que definir que está esta producción lo que sigue es que con los años no sé si hay más gente pero van pasando un poco como jornadas ahora hay bastante gente que hace fotografías pero también el mundo de la fotografía un poco se ha como dispersado no mucha gente de la fotografía se ha pasado el vídeo es decir las facilidad la familia tecnológica permitió que mucha gente con una cierta inquietud creativa después puede experimentar eso cada vez está muy bien pero es un poco en la fotografía del vídeo entonces hay mucha gente con muchos dispositivos haciendo muchas cosas que no acabas de entender muy bien para qué son que tampoco tienes por qué porque pueden ser para él ya está así que es importante que desde el cariño y el respeto la gente entienda ostras que si tú estás fotografiando y hay una persona que está en otro sitio normalmente la gente lo hace pero no todo el mundo te preocupas por si ostras te molesto aquí o no y esto hoy en día sí que hay una evolución en esta rama que se ha abierto el mundo del vídeo esto sí que ha generado no sé si llamarlo un problema pero hoy en día hay una figura muy popular en las caras que es el concepto de camera runner alguien con quien yo me quito el sombrero porque ser capaz de hacer lo que hacen los que lo hacen bien a mí me parece maravilloso pero aparece un señor con palo de selfie una cámara corriendo detrás de quien puede vale entonces con los que son profesionales es muy fácil entenderse nos conocemos todos hay muy buen rollo y ya sabe si un señor viejo un señor liro te ven haciendo la foto lo único necesitamos es que en un momento aflojen un poco y dejen tres metros entre el correo yo ya tengo ya tengo tiro para hacer una fotografía limpia esto el que no lo sabe no lo sabe o no lo piensa y esto sí que esta afluencia de gente en algunos casos genera bueno no diría yo conflictos porque al fin y al cabo yo ni que sea para vivir tranquilo he asumido que forman parte del entorno es decir que es una carrera de montaña una carrera de montaña hoy en día ciertas carreras y cinco detrás kim has dicho tantas cosas que me han salido 20 preguntas más de distintos temas cosas a otras preguntas que nos habían mandado que van relacionadas con estas a ver si puedo ir un poquito por partes pero bueno aprovecho lo último que has dicho esto del camera runner yo entiendo lo que dices y nos hemos encontrado en carreras y hemos hecho esto de cada uno pues aquí yo hago la foto aquí grabas tú y ningún problema pero no es un poco esto ya forma parte del deporte igual que en el tour en el ciclismo no te no le dirías a la moto que se aparte o a los coches de asistencia que se aparten para hacer una foto de sólo los ciclistas tenemos que asumir que esto ya es así también en el trail sí probablemente sí lo que pasa es que hay una diferencia claro eso no quiere decir que en ciertas situaciones que yo tengo un tiro fantástico está dices me va a salir una foto de muerte y cuando aparece quien sea que aparece otro tío detrás no bueno no deja de dar rabia sobre todo cuando dices que esta persona podría no estar aquí no pasa nada yo lo asumo ya está y hay una cosa buena que he dicho antes que hay muchas carreras es decir muchas veces yo hasta las alturas del partido cuando voy a una carrera ya sé en qué carrera voy a encontrarme estoy en qué carrera no pues bueno hay que convivir con ello pero esto no quiere decir ostras que no sepa mal si son profesionales es muy fácil entenderse porque he dicho antes todos nos conocemos algo y ya está a unos nos grabamos a otros voy que no pasa res vale pero es importante que a otras la gente que no es profesional teniendo todo su derecho a fotografiar y a grabar ostras entiendan que hay que convivir justamente porque si lo fueran sería lo mismo es decir somos un mundillo realmente relativamente cerrado todos nos conocemos es un poco como un circo esto pero si fueras profesional mejor entrar con el pie derecho que con el pie izquierdo no cuesta nada entenderse con el resto ya está no pasa nada de lo que has comentado esto de que una persona puede ir cualquier persona puede ir a una carrera hacer fotos y esto qué pasa de que va a la poder a la organización o gente y regalar sus fotos no porque crees que esto pasa en el mundo de la fotografía y no en otros campos es simplemente una cuestión de que la tecnología lo permite todo el mundo tiene una cámara en un móvil o puede tener una cámara o no y antes ahora me estaba reflexionando para mí mismo está pensando tienes que ser más breve en las respuestas pero aquí ahora te podría puedo acabar la entrevista de la realidad con esto pero voy a intentar ser muy breve al grano si hay flores hay varios factores uno hay un tema muy vinculado a pesar vivimos en una cultura es obvio de imágenes absorbemos muchísima información a través de las imágenes pero el nivel de alfabetismo de imágenes brutal pero brutal y esto conlleva adentrar una cosa muy importante y es que en muchos casos el receptor de las imágenes tiene tan poca idea de lo que es una imagen que cualquier cosa le está bien yo veo galerías de revistas de revistas perdón de carreras que desde el punto de vista de un fotógrafo de alguien que tenga un mínimo de conocimiento dan auténtica vergüenza pero son gratis y al receptor les también bueno ese sería un primer problema esto podemos traspasarlo a bueno lo que decía el entusiasmo es decir hay varias cosas una cosa yo tengo yo llevo muchos años dando clases y me voy dando cuenta de una cosa y es que en general hay mucho interés en ser fotógrafo pero muy poco en la fotografía primero es mi interés en la fotografía es decir si el fotógrafo queda muy chuli puede entrar en los sitios más con material bueno tiene no sé qué por no sé por qué pero tiene vale entonces bueno a mucha gente le gusta el fotógrafo es fantástico y no pasa nada y ha dicho que todo el mundo tiene derecho a ir a un sitio a fotografía pero uno hay que saber hasta dónde se llega y aquí hay un tema importante yo tenía un profesor hace muchos años obviamente hace muchos años que siempre ha hablado del que no sabe y no sabe que no sabe y el mundo de la fotografía como en muchos otros dentro estamos centrados en este hay mucha gente que no sabe y no sabe que no sabe está el que va a recibir las imágenes y no tiene el más mínimo criterio para ver si eso está bien o no y luego está que las hace que tampoco tienen muchos casos el criterio para saber si lo que está haciendo está bien o no y no se trata de un tema de me gusta o no desde el punto de vista del señor que hace la fotografía bueno puede hacerlo todo el mundo puede aprender lo que no tiene desperdicio es el señor que está recibiendo esa imagen porque al fin y al cabo esas imágenes no van a ser otra cosa que la imagen de la proyección visual de tu evento de tu carrera hay muchas carreras que tienen muy claro que otras esas imágenes esos vídeos tienen que estar bien porque son con lo que proyectar al mundo en redes y aunque la gente no muchos casos no no tenga ese criterio ostras cuando te empiezas a ver cosas bien hechas empiezas a darte cuenta de que hay otras que no están bien hechas vale entonces esto obviamente también hay un factor que es esa facilidad yo a mí parece un poco una leyenda pero ese mundo digital nos aporta que pues poder obtener las imágenes de forma más inmediata y a priori y no es tan cierto pero habría que hacer números a un coste más bajo esto lo pongo bastante en cuarentena de coste más bajo pero sí que realmente en el momento en que se vivía en película ostras pues la película tenía un coste había que mirarse un poco más del que ahora parece que no pero bueno las cámaras tienen más coste si haces números no están tan más barato vale pero bueno es un poco lo que hay al fin y al cabo cuáles son las razones al fin o que llevan muchos años hablando de esto y dándole vueltas y cuáles y al resultado final es esto yo soy un poco pesimista es un poco una guerra perdida no y es con lo que hay que con lo que hay que vivir no consigo ser ahora me ha gustado me ha gustado ahora la respuesta como persona con criterio de fotografía y que compartes eventos con otros fotógrafos dime un par o tres de personas que a ti te gustan las fotos que hacen relacionadas con el trail tienes alguno claro favorito de todo lo que hace esta persona me me encanta bueno hay uno hay uno obviamente ahora nos vamos a hacer la pelota el uno al otro pero sin sin que quiero que seas sin amiguismos lo que realmente conocen saben que soy y bueno siempre he sido bastante directo las cartas siempre han estado encima de la mesa con lo cual puede haber cierta confianza en lo que digo pero uno de ellos es jordi saragosa vale jordi saragosa probablemente es de los no sé no sé si es el mejor porque esto es difícil de evaluar y es un concurso un poco pero en el global a me parece un fotógrafo extraordinario a todos niveles a nivel de ideas a nivel de capacidad de trabajo a nivel de la capacidad como productor ahora mismo que está generando a nivel de que genera contenidos y a nivel técnico que es algo lo que muchos fotógrafos fallan obviamente los dos primeros que voy a decir son dos con los que además me entiendo muy bien los amigos míos no es jordi y los que sean corles dos personas con que además hay una cosa a tener en cuenta que más allá de nuestra amistad y vuelvo a decir que esta consideración a nivel fotográfica no tiene nada que ver con la amistad pero hay una cosa que es importante también es cuando alguien es buen fotógrafo es buen profesional es muy fácil trabajar con él o sea jordi guían y yo hemos trabajado entre los tres los tres juntos uno con el otro muchas veces y nunca 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 ni nos hemos molestado o sea es muy fácil cuando sabes qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer vale a partir de aquí ahora empezar a decir nombres pues trae mal porque también te olvidas de otros nombres que podrían estar en una lista no pero me voy a quedar con estos dos para no decir más y que alguien me diga ostia no me has dicho hay más ahí pero yo me quedaría como con estos dos un nombre de alguien quizá no tan reconocido pero bueno alexisberg también es alguien muy conocido y además alguien también un poco a nivel de jordi pero con más soporte porque tiene bueno trabaja para el equipo en francia etcétera pero ahora me pones un aprieto porque me va a tener que venir a la cabeza no los hay no me voy a mojar y lo voy a poner más fácil este fin de semana en Castellón está trabajando un fotógrafo y un poco esto es para demostrar que al fin y al cabo un fotógrafo es un fotógrafo, no hace falta que sea un fotógrafo de tren, con esto quiero decir y he trabajado con alguien con quien yo había estudiado hace muchos años un señor que es fotoperiodista con pura sangre, se llama Jordi Play y el resultado es brutal ¿por qué? porque al fin y al cabo y esto es importante tenerlo en cuenta y es lo que decía antes de darle más importancia al hecho de ser fotógrafo que a la fotografía la fotografía es fotografía, si eres buen fotógrafo obviamente hay pequeños puntos de especialización, hay temas operativos pero las fotografías que vas a hacer en una carrera de montaña o las fotografías que vas a hacer en una carrera de bicicletas o las fotografías que vas a hacer paseando por la calle, van a ser buenas si eres buen fotógrafo y en este caso es una persona que sí que tiene algo de experiencia en carrera de montaña pero no mucha que su mundo a nivel profesional es otro que no tiene nada que ver desde la política a la actualidad, etc. entonces el resultado es inmejorable ¿por qué? porque es fotógrafo esa es un poco la idea tenemos aún todavía por aquí a Jordi Saragosa ya te dice que te llevará algún regalito de Fuji ya nos gastaremos cuando no nos vea nadie pero eso ya en la intimidad te conste que la opinión en cuanto a esto es totalmente si no, no lo mencionaría más allá, lo que pasa es que no voy a decir que no es buen fotógrafo porque somos muy amigos pero es que si lo es lo es, no tiene más mira, antes tenemos otra pregunta de un espectador que dice cómo ves las generaciones un poco de fotógrafos más jóvenes tú antes has mencionado algo en este sentido que había cosas muy chulas que veías cosas chulas ¿crees que estas nuevas generaciones se han tenido que adaptar un poco al mundo de las redes, etc. y por lo tanto el contenido ya es distinto ya es más de creador de contenido en general que no tanto fotógrafo? probablemente, es decir a ver, todos en la vida nos hemos tenido que hacer algo en algún momento esto no hay más esto no tiene más particularidad sí que es verdad que hay un perfil de que llamamos chavales jóvenes gente que empieza o gente que no tiene más experiencia que en algunos casos lo hace muy bien y tiene una cosa muy interesante que para mí para mí es importante y es una limitación que yo tengo que decir yo soy fotógrafo y mi mundo es la fotografía y se acaba pero en cambio tener la mente más abierta y decir ostras yo puedo hacer un trabajo de fotografía o puedo hacer un trabajo de fotografía además hacer un montaje para las redes esto me parece muy interesante y hay gente que lo hace muy bien y antes que no iba a dar más noves porque es que hay más que me gustan obviamente pero me he centrado en los que para mí serían un poco a mí entender el top ¿vale? pero tiende que ostras trabajan con el ambiente mucho más abierto yo tengo yo le he muchas fotografiando y como todo fotógrafo que llevo muchos años cada uno tiene sus manías sus peros sus peras sus cosas que me gusta hacer de una manera y cosas que no quiero hacer de otra entonces esto a veces por un lado está muy bien te ayuda a generar no sé si sería el tema pero algo parecido a un estilo pero por otro lado hay limitaciones ¿vale? entonces sí que hay personal muy joven ostras que funciona muy bien y que tiene una capacidad de ostras de crear esto que tú dices contenido que al fin y al cabo es lo interesante es decir tú a lo mejor puedes hacer fotografías pero es muy importante cómo vas a presentar estas fotografías no es solo poner a lo mejor una imagen o una retro o montar algún tipo de montaje media no lo sé aquí ya es un es donde donde entra esta creatividad pero sí que es verdad que hay gente que lo hace bien es decir si me hubieras preguntado hace unos años te lo hubiera puesto un poco más en duda pero actualmente yo creo que no sé si alguien tiene que relevar a alguien espero que no me releven en mucho tiempo aún pero sí que hay gente que lo hace muy bien y que tiene un potencial importante a ver los ailos muy bien Kim tengo unas cuantas preguntas todavía intentaré ir al grano a ver si podemos yo ya sé me esfuerzo en ser breve pero es que me gusta podemos llegar al máximo de cosas la primera lo que has dicho antes tú te dedicas por un lado a hacer fotos por la revista Trail pero también eres profesor ¿qué porcentaje de tu vida laboral de tu jornada laboral es Trail y qué porcentaje es otro tipo de fotografía profesor? pues mira yo te diría sí a huevo diría un 40 40 y el resto ese 20 que queda pues son los trabajos que salen a veces pues que puedo haber hecho desde yo que sé la campaña electoral de un alcalde a reproducciones de cuadros para la diputación en Barcelona yo que sé ¿haces cosas así esporádicas? es decir yo tengo la suerte bueno suerte no me he currado yo pero tengo la posibilidad de que a pesar de que mi mundo de preferencia sea pues que me conocéis probablemente pues si tengo que trabajar en un estudio trabajo en un estudio si tengo que iluminar ilumino y si tengo que hacer un retrato y si tengo incluso puedo trabajar en postproducción con ordenador o puedo estar trabajando en un laboratorio pues tirando copias arreglando carretes tengo la posibilidad de tengo una posibilidad de actividades dentro del mundo de la fotografía muy amplia y esto me abre muchas puertas ¿en el trail solo es para revista trail y en carreras no haces trabajos de shootings para marcas corredores etcétera o puntualmente alguna cosa? he hecho algunos pero no sé supongo que a las marcas no les gusta como lo hago o me vinculan mucho a la revista y tampoco les interesa y bueno hay otra gente que tampoco voy a enter o ya me estaría bien pero también entiendo que todo el mundo hace y probablemente también hay otro tema habrá otros que son más baratos que esto es un factor que juega juega mucho esto está claro hemos dicho antes que hablaríamos un poco del material que llevas cuando tú has mencionado lo de la ropa un espectador nos preguntaba ¿por qué odias las mochilas? nunca te vemos con mochilas siempre las cámaras colgando ¿no vas nunca con mochila? o en carreras así más extremas sí que... no no voy con mochila y es que yo normalmente siempre llevo las cámaras cruzadas ¿vale? entonces si llevo una mochila si me pongo las cámaras yo con la mochila no puedo mover bien las cámaras si me pongo la mochila y luego me pongo las cámaras cada vez que cojo algo en la mochila me tengo que descolgar las cámaras etcétera entonces yo normalmente me muevo muy despacio pero siempre me estoy moviendo entonces cuando me paro es para fotografiar todo lo que es cambiarme una chaqueta comer, beber, etcétera lo hago en marcha entonces por eso suelo llevar o la bolsa clásica que llevo o sea es una marrón que me habréis visto o en carreras muy largas llevo una especie de cinturón que si alguien me habrá visto parezco un yicadista a punto de hacer explotar una bomba ¿vale? que lleva bueno es un cinturón y eso me permite llevar todo el material colgando llevar las cámaras y poder coger cosas en marcha sin tener que descolgarme las cámaras bueno es una manía como cualquier otra aquí hay un tema operativo vale vale porque eso a nivel práctico cuando te vas a una carrera como esta que has dicho 30 kilómetros por la montaña etcétera que estás muchas horas tú solo sin comida bebida ni nada te preparas bien a nivel de vale tengo que llevar sí o sí agua o un poco a la aventura ya se irá viendo mira para esto este tipo de carreras son las carreras de cinturón porque es una herramienta muy cómoda para andar y en esto soy bastante desastre desastre me obligo es decir y yo por alguna bueno puedo pasar muchas horas sin comer ni beber ya sé que no hay que hacerlo y bla 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 si me oigo algún dietista pues se llevará las manos a la cabeza pero es así y porque a veces incluso me olvido estoy en lo mío y no y a veces me obligo o sea lo pienso y digo ostras coge algo de agua y me llevo pues yo que sé un botellín de estos blandos con medio litro lo que sea que a veces tal como empieza acaba lo que sí a veces no no siempre porque incluso me tengo que obligar lo que sí hago en carreras de alta montaña y esto se me da mejor porque me es más cómodo llevo un vaso de plástico y puedo beber donde sea de cualquier riachuelo donde haya agua pues tengo sed bebo y se acaba la historia pero para bien o para mal a veces me olvido ¿has tenido algún día muy crítico en este sentido de no has encontrado agua te mueres de hambre mira hambre no sol etcétera hambre no sol tampoco porque llevo la gorra y soy bastante atérmico solporto muy bien el calor y el frío pero a nivel de anécdota es una carrera que había preparado la carrera de mulleras que la he mencionado antes y además poco después de haber escrito un artículo para la revista de cómo hay ostras de qué hay que hacer en condiciones extremas y hablaba del artículo que ostras en calor no puedes ir sin agua bueno todo lo que se pone y yo llevaba llevaba el cinturón y además llevaba una rionera con un camelback con un poco de acuarios y va bebiendo me la pongo por aquí el chaleco y al mulleras subes al mulleras bajas a la boca sobre el túnel y luego subes al port de Viera y esa subida al port de Viera sobre todo la parte de abajo es un horno siempre está acá en azul le da mucho el sol si haga calor o no hace mucho dolor y era un verano de esos de estos que ahora no estamos acostumbrados de ola de calor y llegué al avituallamiento y hice cuatro fotos y me fui casi nunca cojo nada casi nunca cojo cosas de los avituallamientos a veces sí pero la historia es que empecé a subir y nada a salir del avituallamiento pegué el último sorbo y me quedé sin líquido y me dio pereza volver atrás y cuando llevaba un rato subiendo realmente se me empezó a pegar la lengua al paladar directamente me quedé seco y además iba subiendo pensando hostia si me tienen que sacar de aquí después de haber escrito el artículo que he escrito esta semana quedará bastante ridículo y además iba huyendo agua pero el camino el agua estaba allí el camino lo uso y yo para allí no en este caso tuve suerte porque poco antes de la mitad de la subida bueno el camino cruza un riachuelo que allá me paré me lo quité todo me puse debajo del agua pero me fue de si no llegaba a haber agua igual hubiera tenido que volver a bajar porque y además una carrera que llevaba líquido pero bueno se me acabó y las otras no la veo es que no he tenido un problema serio al respecto siempre te vemos con estas dos cámaras cruzadas que cámaras para los más frikis fotógrafos etcétera rápidamente que cámaras son objetivos etcétera y para qué utilizas cada una por qué dos cámaras llevo dos cámaras porque como profesional no puedes trabajar con una cámara no puedes tirar todos los dados a una sola si una falla cualquier cosa por ejemplo además cuando llueve yo solo arriesgo una cámara una de las dos la guardo y con la otra trabajo tengo fundas para el agua etcétera pero hay que trabajar con dos cámaras y además en mi caso rarito en este aspecto y no me gustan las ópticas TUM estas ópticas de lo que se llama distancia focal variable trabajo siempre con focales fijas entonces trabajo básicamente yo soy muy muy austero con el material y trabajo con dos cámaras en una cámara que es una reflex normal una Nikon de 850 llevo una óptica de 50 milímetros y la otra que es una cámara telemétrica es una Leica con una óptica de 28 milímetros y con esto lo hago todo no utilizo nada más tengo que utilizo dos veces al año un teleobjetivo corto de 85 milímetros pero es que normalmente no sale ni de casa porque no ni me gusta el objetivo es un buen objetivo pero la estética teleobjetivo no me gusta y lo hago todo con estas dos cámaras y estos dos objetivos 50 milímetros 28 milímetros y la reflex por una cuestión práctica y la telemétrica porque me gusta mucho trabajar con telemétrica es una cámara de foco manual bueno es otra manera de plantearse la fotografía simplemente ni mejor ni peor para los más curiosos ya tienen aquí la respuesta Quim te hago la última pregunta antes de las tres últimas que son siempre las mismas para todos los que pasáis por aquí la última pregunta es que es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de trabajar en una carrera que más o menos yo creo que lo has ido diciendo pero no sé si hay algo concreto lo que más me gusta es la posibilidad de pasarme el día por el monte cuanto más alto y más lejos mejor si es en buena compañía con alguien con quien me entiendo perfecto pero me gusta mucho trabajar solo esas horas la vida social por la mañana y luego cuando has acabado pero mientras estoy trabajando la posibilidad de estar solo en el monte yo la disfruto muchísimo ¿qué me gusta menos? me gustan menos ciertas metas cuando hay mucho descontrol y mucha gente que están por ahí en medio que no son bueno yo estoy trabajando por muy simpático que quiera ser a veces que no siempre lo soy cuando estás trabajando tener a alguien al lado que te está dando golpes con el codo porque no sabe colocarse o porque hay mucha gente o porque alguien se te pone en medio es un poco agobiante no sé si es lo que menos me gusta pero bueno por ahí iría lo que más te gusta estar solo por la pantalla lo que menos es estar con mucha gente el resumen es este muy bien y ahora sí las tres últimas preguntas la primera es el mejor momento mejor recuerdo de tu carrera aquí hablábamos de carrera deportiva cuando hablábamos con corredores en tu caso sería pues tu carrera como fotógrafo de trail en carreras no sé si tienes alguna anécdota alguna foto concreta algún sitio que te viene rápidamente a la cabeza ostras anécdotas muchas pero mira me viene a la cabeza algo que ni tan solo es una fotografía que digas no estaría ni mucho menos en la vida pero es más una anécdota es decir hace bastantes años publicamos en la revista publicamos en la revista publicamos una galería fotográfica temática hicimos una sobre chicas y bueno digamos eran si mal no recuerdan creo que eran doce imágenes a dos por página bueno que era más o menos mono bueno es igual y al cabo de unos meses suena el teléfono a la revista y llamaba a una persona preguntando si podía hablar con el autor de una foto determinada esto normalmente cuando se pone esta llamada con todo el proceso etcétera si dices uy a ver qué va a pasar la historia es que me llama un chico con quien ahora tengo una muy buena amistad él llama Barnard no sé si nos va a oír pero si nos oye un saludo desde aquí y me contaba una historia en la que una de las chicas que salió de una foto era la que era su compañera que había fallecido un año atrás es decir la fotografía era un poco más antigua y le hizo mucha ilusión ver esa fotografía en la revista con la chica sonriente saludando haciendo algo que a ella le gustaba mucho bueno esto le gustó mogollón y a partir de aquí bueno se generó nos vemos hay un bueno se generó no sé se generó una especie de relación especial nos vemos muy poco podría incluso decir que no nos conocemos si nos conocemos pero que no pero ostras fue una anécdota el hecho de que alguien viera una imagen publicada de una persona querida que estaba haciendo algo de lo que disfrutaba mucho ostras bueno le dio una especie de subido le dio le gustó y eso es una cosa que guardo ostras a veces pasa con las fotografías la gente tiene mucho miedo a ser fotografiada a ver si voy a salir la fotografía es memoria la fotografía una cámara fotográfica es una máquina del tiempo y lo que ahora es una molestia porque alguien te hace una foto dentro de un tiempo te vas a acordarse esto no falla nunca y es algo que la gente no piensa es muy reticente a veces a que la fotografíen y una fotografía siempre es una inversión de futuro siempre siempre sin fallo y si me puedo permitir otra licencia ya sé que tengo que ser corto solo una cosa que me gustaría comentar al respecto a lo de a fotografiar o no intento ser rápido y es estas situaciones en la que en una carrera la gente dice ostras ahora no me fotografíes yo no estoy aquí para sacarte guapo estoy aquí para documentar qué pasa en una carrera una carrera tiene buenos momentos tiene vanos momentos y a veces hablando de lo que decíamos antes de qué se puede fotografiar y qué no a veces pasan anécdotas de a un corredor le pasa algo hace un año en una carrera indeterminada un golpe de calor en la corredora la están atendiendo obviamente es mi trabajo voy y la fotografié no fotografíes no fotografíes no yo voy a fotografiar después ya veremos qué hacemos con la fotografía pero la historia de no fotografíes y era un poco absurdo porque a la reticencia de que no puedes fotografiar esa situación después no pasa nada si en un artículo pones Pepito Pérez el corredor de no sé dónde con el dos años que ha tenido un golpe de calor es decir yo puedo contar la historia pero no puedo ilustrar por todo lo sé pero después esta imagen con el tiempo ostras es un documento importante de lo que es la historia de esa carrera y esto a la gente le pasa a menudo después con el tiempo se dice hostia mira en general a la gente cuando se ve en la galería o en su momento les hace más ilusión que otra cosa y bueno esto ahora mide un poco de... no, no pero creo que ha sido interesante la segunda pregunta es la otra cara el peor momento o un mal recuerdo no sé si tienes no sé una carrera que todo te salió mal o supongo tema de pérdidas de documentos de fotos algo así que te venga la cabeza la verdad es que si te puedo decir un mal momento personalmente la verdad es que no recuerdo ninguno que digas ostras que me acuerdo de aquello en cuanto a pérdidas y tal tengo suerte y soy muy muy metódico mis compañeros lo saben soy muy muy concreto pero si te voy a decir un mal momento que recuerde tampoco a nivel personal pero un poco de ambiente en las pocas carreras que he estado en las que por alguna razón había un accidente grave me venía a la cabeza a caballos del Ben del año del 2012 una persona que falleció ostras levantarte por la mañana temprano porque vas a trabajar y ver un mensaje en el teléfono que te comunican que ostras la carrera está en suspenso porque genera a nivel global ostras genera un ambiente que es posible es algo que pasa a veces y va a seguir pasando pero que afecta al global del ambiente de la carrera y de verdad te deja bastante mal el cuerpo ¿vale? no a nivel personal pero si a genera se entiende esto sí y esto no lo he vivido mucho pero sí que lo he vivido dos o tres veces y ya para terminar Kim nosotros somos de material de trail de zapatillas hoy no hemos hablado de zapatillas evidentemente pero sí que quiero saber ¿qué llevas tú ahora mismo en tus pies haciendo esta entrevista en tu casa o en tu despacho? ¿vas con algo en los pies? voy a flipar porque estoy en casa y voy con unas crocs o sea ¿las zapatillas para hacer fotos? ¿alguna cosa en concreto? ¿una zapatilla buena de montaña reforzada? sí yo hace muchos años que no trabajo con zapatillas es decir llevo zapatillas de correr solo cuando voy a correr o a veces por comodidad pidiendo de viaje cuando trabajo voy siempre con unas lo que hoy en día se llama unas botas de trekking si queréis más unas una salomon altas hasta el tobillo con conetes una bota a bota porque independientemente de si estás a 40 grados ya os he dicho que soy atérmico porque al final nunca sabes esos 40 grados en que se van a convertir con el de este según donde y estos cálculos prefiero pasar un día algo de calor que el día que toca pringar que ya me había pasado alguna vez y ostras en mi trabajo yo no corro o sea corro 50 metros pero para andarme son muy cómodas me protejo mucho tengo un tobillo un poco tonto a raíz de una lesión de hace muchos años tengo cierta facilidad la bota me ayuda y después hay una cosa importante cuando las condiciones son complicadas tener los pies secos y calientes entonces es media vida es vital entonces a mí no me compensa sí que hay días que podría ir en el zao con zapatillas pero ya me he acostumbrado ya ni pienso en el tobillo y bueno si pasa un día un poco de calor tampoco se acaba el mundo en estas carreras aparte de las cámaras etcétera un objeto imprescindible algo curioso que siempre lleves encima antes de salir que te lo pongas en tu chaleco ¿hay algo así? una herramienta Leatherman de estas un esqueletón de esas que se abren y tienen cuchillo y alicates y esto a no ser que vaya en avión y ahora que siempre todas las bolsas van dentro y no la pueda poner es algo que siempre está en la bolsa como el último superviviente ¿no? nunca sabes algo así no sé la gente te lo pide para hacer arreglar algo y dices ¿cómo llevas esto? y bueno si me estás pidiendo como si te viniera de los 150 gramos que piensa pero es algo que siempre casi bueno siempre está en la bolsa y lo he utilizado muchas veces pues muy bien Kim hasta aquí la charlita que llevamos ya más de una hora muchísimas gracias por por tu tiempo y creo que ha sido interesante y mucha gente pues te habrá podido conocer un poquito un poquito más bueno a vosotros por invitarme y bueno espero no sé tengo la sensación que en algunos casos he metido un rollo de esto pero bueno cada uno es como es y a mí me das cuerda y me das la mano y me tomo el brazo sin duda ha sido interesante yo creo que la gente le va a gustar nos vemos en alguna carrera tarde o temprano en un mes como mucho sí muchas gracias también a todos y todas por estar una semana más aquí con nosotros próxima semana otro capítulo más de Teril Talking Review hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!